Hola, hola a todos. Mi nombre es David Berastegui. En esta ocasión venimos a presentarles a una paciente muy especial. Es la doctora Alfa Vargas. Ella es anestesióloga. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Adiós, David. Qué bueno. Voy a describir su prótesis. Ella usa una prótesis arriba de rodilla. Empezamos por el socket. El socket es de fibra de carbono, tiene una ventana a los lados que le permite al muñón acomodarse de una manera más cómoda. Pasamos a la rodilla. La rodilla es una rodilla hidráulica, se mueve con un pistón de aceite. Tiene una gran ventaja que al aprensar un botón se queda libre para poder andar en bicicleta, para poder pedalear en una bicicleta. Pasamos al pie. El pie es un pie de fibra de vidrio aeroespacial. Es el pie ruch. Tiene muchas ventajas porque es muy estable, se mueve hacia los lados y te permite encaminar en zonas complicadas. Doctora, una pregunta. Usted tiene un año y medio usando su prótesis. Platíqueme cuál ha sido la diferencia entre antes de la prótesis y después de la prótesis. Pues buenas tardes a todos, sobre todo la movilidad. A mí me ha permitido movilizarme completamente libre dentro y fuera de mi casa. Anteriormente con las muletas pues me limitaba mucho a estar hasta en mi casa. Era difícil para poderme movilizar y ahora pues me movilizo sin ninguna atadura. Una pregunta. ¿Ya volví a trabajar? Sí, ya volví a trabajar. Dentro y fuera del hospital, dentro y fuera del quirófano. Me ha permitido movilizarme completamente sin ninguna atadura, sin poderme detener en nada. Una última pregunta, doctora. ¿Está feliz con su prótesis? Uy, completamente. Porque pues después de todo, ¿verdad? De todo lo que pasé. Ahora pues me da mucha movilidad, estabilidad en todo. Muchas gracias, doctora. Gracias.